Hola, muy buen día. Mi nombre es Ailín Olivo Silva y yo soy becaria del Departamento de Cultura de la UNAM. Estamos aquí porque estamos celebrando los 105 años de natalicio de un escritor bastante importante llamado Juan Rulfo para México y América Latina y estamos aquí también con el doctor Manuel Vázquez Valdés. No sé si gusta presentarse, doctor. Con mucho gusto, Ailín. Pues acudo con mucho gusto a esta sesión. Mi nombre es Manuel Vázquez Valdés. Tengo el honor de ser el secretario académico de la UNAM Canadá y estoy realmente muy entusiasmado de poder conversar sobre un tema fascinante como es el trabajo del maestro Juan Rulfo. Excelente. Bueno, vamos a empezar con una pregunta como bastante general, yo creo, pero la primera pregunta es ¿cuál es la importancia de la obra literaria de Juan Rulfo para México y América Latina? Bueno, Juan Rulfo es reconocido como un gigante de la literatura, de la literatura mexicana, de la literatura latinoamericana e incluso de la literatura mundial. Es un gran escritor que se caracteriza por algo muy curioso en el sentido de que siempre se esperó un siguiente libro de lo publicado por Juan Rulfo en cuanto a su obra literaria y nunca apareció. Entonces llegó a decir que era el escritor que crecía por el libro que no había escrito, dado que estas dos obras principales que él tiene, que son el Llano en llamas y Pedro Páramo, son obras que han significado mucho para la literatura, realmente para muchos han significado un camino para encontrar todo este concepto del realismo mágico, en donde la ficción y la realidad se combinan y se pretende con esta definición de su trabajo describir al México rural de la posrevolución. Estamos situados en los años 20, 30 y en medio o posterior también a la guerra cristera, dos guerras civiles. Entonces el ambiente que él nos describe es un ambiente rural de alto significado, pero lo hace con una magia especial, en donde él, además de ser una persona que tiene una gran capacidad de síntesis y una gran capacidad descriptiva, narra hechos del medio rural mexicano que se extienden al latinoamericano, dicho por propios escritores de latinoamérica, en donde reconocen a la obra de Juan Rulfo como un parte agua, podríamos decir, que trasciende la forma cotidiana de escribir y en un ambiente bucólico, donde narra sobre el campo, sobre el campo mexicano en esa época de posguerra, nos da a conocer una serie de vivencias del México desconocido, porque yo entiendo de acuerdo a lo que he leído, he leído ya en varias ocasiones su obra, no termino de disfrutarla, es una obra que está para leerse y releerse, de hecho, esa sería la invitación. Y en este 105 aniversario nos viene muy bien a la UNAM Canadá hablar del maestro, porque justamente estamos pues dando lugar a un proyecto muy sencillo, pero que emula la forma de trabajo del maestro Rulfo, porque se está lanzando la biblioteca comunitaria libre de la UNAM Canadá, en coordinación con el consulado de la Embajada de México en Canadá, en Ottawa. Y esto es muy interesante porque es poner libros a disposición de la gente para que los puedan leer y los puedan usar, incluso se los puedan llevar, pueden ir al consulado a hacer sus trámites, observar la biblioteca que es perteneciente a la comunidad, tomar los libros que quieran o leerlos ahí o llevárselos a casa y luego devolverlos. Y si gustan donar libros y hacer un círculo de lectores, esto va a venir muy bien. Eso es lo que procuró Juan Rulfo. Buscó revelar con su trabajo, un trabajo espléndido de una redacción impecable, de una calidad literaria fuera de todos los sentidos de lo que se había narrado en el ambiente rural mexicano, en donde revela por un lado la pobreza y por otro lado la soledad y la tierra yerma, la tierra árida, el lugar donde a veces no crece nada. Entonces El Llano en Llamas, que es una serie de 17 cuentos, es una parte muy significativa de su obra. De hecho, es la primera obra que él publica, aunque publica sus cuentos al principio de forma separada. Después sale la edición de El Llano en Llamas, que es el nombre de uno de sus cuentos. Y con ello logra colocar en el cuento, una narración corta, pero con muchos significados de lo que significa el medio rural mexicano. Pequeñito, me estoy refiriendo a las comunidades menores de 2.500 habitantes. El impacto del trabajo de Rulfo lo dicen muchos autores. Lo dice el propio García Márquez, que él dice que 100 años de soledad lo pudo escribir después de haber leído y releído a Rulfo una vez que se lo presentó a Álvaro Mutis al llevarle un libro de Pedro Páramo, una publicación que hace después de El Llano en Llamas. García Márquez dice que él se encontraba atorado en ese momento para poder continuar escribiendo lo que deseaba escribir. Ya había escrito varios libros como La hojarasca, El coronel no tiene quien escriba, otras obras. Y a través de lo que escribe Rulfo, que se vuelve después un autor con sentido de García Márquez, porque dice él que le abre un camino para entrar por una metodología que él no usaba para escribir, y que Rulfo viene a significarle ese sentido. Por ejemplo, en un premio Nobel como García Márquez significó eso, pero también el maestro Jorge Luis Borges se expresa de una manera muy interesante, porque dice que, por ejemplo, Pedro Páramo, que es la obra máxima después de El Llano en Llamas, publica Pedro Páramo, señala a Borges que es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica, e incluso dice, bueno, de toda la literatura, ¿no? Finalmente. Así lo califica Borges, y así lo califican muchos, porque su obra, pues, está traducida a 45 idiomas, por lo menos, en lo que ha sido todo un homenaje que ha hecho la universidad hace unos años, en donde han celebrado el motivo de su obra y han descifrado una gran cantidad de contenidos que tiene su trabajo, en donde Rulfo deja ver su faceta de fotógrafo de la realidad, porque fue un excelente fotógrafo, traspolado a la escritura, en donde él logra, a través del cuento, tener esa brevedad que dan los cuentos para plantearnos problemas, situaciones, expresiones, definiciones de lo que ha sido la vivencia de los protagonistas de los pueblos pequeños, de su modo de ver y entender la vida, y bueno, pues, nos deja un sabor muy agradable, aunque a veces doloroso, pero lleno de símbolos y de significados, porque tiene una calidad literaria asombrosa, por lo menos, yo cada vez que lo leo, lo disfruto de una manera distinta, y eso dicen de su obra, de que los diferentes escritores de México, de América Latina, del mundo en general, porque es un lector universal, más bien un escritor universal, su obra se señala que es de las más leídas, escritas en español, en todo el mundo, pues, esa es su trascendencia, colocar a la gente humilde, a las situaciones de pobreza, a las situaciones de injusticia también, a las situaciones de soledad, un nivel muy penetrador en todas las conciencias, y ayuda a descifrar ese México del ayer, que hoy se vive en la violencia también, está conectado. Para mí Rulfo es un gigante, es un gran señor, y lo han descrito grandes autores como un punto clave de la transformación literaria del país y del mundo. Creo que justo es importante como contextualizar que Rulfo también fue fotógrafo, entonces tiene mucho que ver con las obras que escribió, porque para mí leer Pedro Páramo, el ya no en llamas, es como una fotografía del campo mexicano en ese contexto histórico que vivió Rulfo. Entonces, pues, yo creo que también es importante que la gente tenga ese contexto de que fue fotógrafo, entonces por eso hace una descripción tan real de lo que él fotografió en algún punto de su carrera también. Y creo que fue revolucionario en ese aspecto, porque se atrevió a retratar el campo mexicano, no de manera romántica, sino de manera, pues, real. Entonces, creo que tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver lo que ya comentó, acerca de la siguiente pregunta que es justo, o sea, ¿cómo impactó la representación que tuvo Rulfo al escribir sobre la sociedad mexicana de la manera en la que lo hizo? O sea, ¿de qué manera impactó, al menos en su obra literaria, la representación de la sociedad del campo mexicano? Yo creo que impactó en muchos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista literario, él aporta una nueva metodología, abre un camino para hacer una descripción de ambientes tan especiales como son los ambientes del medio rural. Cada vez es tan olvidado, ¿no? Tan dejado en helado y no siendo atendido. Además de describir los grandes problemas. Él, en su obra, nos deja ver tanto el tema de la injusticia, por ejemplo, en un cuento que se llama Diles que no me maten, deja ver con mucha claridad la crueldad, la injusticia, y la falta de regulación que se vive en el campo, el olvido, en donde la narración nos expresa el dolor que vive una persona que va a ser fusilada por una situación de incomprensión, de falta de manejo sobre las tierras y los animales en el campo, en donde se sucede una muerte tras otra porque las diferencias se agudizan y chocan esos intereses, sobre todo cuando hay caciques, hay personas encumbradas que tienen mayor capacidad de manejo en la sociedad rural mexicana y hacen a un lado a las personas que tienen menos recursos, menos capacidad intelectual o menos información para enfrentar su vida. Impacta no tan solo en el ámbito literario. Yo podría comentarles, yo trabajé muchos años como sanitarista y tuve la fortuna de trabajar en el medio rural mexicano y fue cuando volví a leer a Juan Rulfo y cuando lo vuelvo a leer en esa época que estaba yo trabajando en comunidades menores de 2.500 habitantes encuentro que la descripción de Juan Rulfo es casi perfecta en muchos ámbitos de la pobreza y la soledad que se da en el medio rural pero además tiene una gran capacidad para hacer uso de la ficción en donde a veces la ficción y la realidad no pueden tener un confín, no se puede ver la división entre esas dos partes y por ejemplo en Pedro Páramo uno puede ver que los fantasmas que están en la realidad de la novela también están en la inventiva del escritor y nos los narra como si estuvieran vivos y esa vivencia de los fantasmas o de los muertos en una comunidad como Comala que es el lugar donde va a buscar a su padre, al tal Pedro Páramo, se da cuenta de que pues está viviendo un mundo de irrealidad y a veces uno no sabe si lo que está narrando Rulfo pertenece a la irrealidad o pertenece a la fantasía y es una descripción tan rica en imágenes sobre todo en actitudes, en formas de ser, en formas de ver y explicarse el mundo que a uno lo mete en un ambiente que se vuelve mágico. La escritura de Rulfo es mágica y ese lindero entre la vida y la muerte se pierde y a veces se da uno cuenta, por ejemplo en esta novela de Pedro Páramo, se da uno cuenta que uno puede habitar el mundo de los muertos y de los vivos desde la imaginación y jugar con esos entramados que dan los elementos históricos de lo que ha sucedido ya transformados en una novela con un texto que nos deja ver que existe una transformación de la narrativa en Rulfo que va del cuento a la novela porque primero sus cuentos de Llano en Llamas desembocan en una novela. Son los dos libros más distinguidos porque escribe otras cosas y publica otras cosas pero realmente su producción no es tan amplia como es deseada, por eso se habla de que es un escritor que se le conoce y se le admira más por el libro que no ha escrito todavía porque todo el mundo está esperando poder leer algo más de lo que ha escrito Rulfo. Es un escritor lacónico, es un escritor breve pero lleno de imágenes, lleno de sensaciones. De hecho yo aquí tengo una de las tantas ediciones porque el libro ha sido editado en múltiples fórmulas y versiones y la verdad es que uno lo lee y yo empecé a revisar por ejemplo el texto de Lubina y el texto de Diles que no me maten que son dos cuentos, que son cortos y cuando uno los empieza a leer es fascinante cómo lo describe, con un lenguaje que se viene muy bien a la lógica de las comunidades rurales, de la forma sencilla del campo, de los argumentos de vida que están dentro de los mitos que se forma la gente al estar aislado de la sociedad y del desarrollo, en donde la pobreza y la ignorancia conviven pero hay un gran sentimiento de vida y de humildad en todos los personajes, en donde puede haber personajes de mucho tipo, hay profesores, hay bandoleros, hay mujeres de casa, hay arrieros, hay terroristas, hay policías, hay de todo tipo de personajes y todos ellos con una descripción fantástica. Por ejemplo en Diles que no me maten, les voy a leer un pedacito, que por cierto este libro está en la biblioteca comunitaria que estamos inaugurando con el consulado, ahí lo pueden ver, dice Diles que no me maten, Diles que no me maten Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad, no puedo, allí hay un sargento que no quiero oír nada de ti, haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno, dile que lo haga por caridad de Dios, no se trata de sustos, parece que te van a matar de adeberas y yo ya no quiero volver allá, anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues, no, no tengo ganas de ir, según eso yo soy tu hijo y si voy mucho con ellos acabarán por saber quién soy y les dará por fusilarme a mí también, es mejor dejar las cosas de ese tamaño, anda Justino, Diles que tengan tantita lástima de mí, no más eso diles. Entonces oye uno esta narración y se da uno cuenta de una sensibilidad especial en el escritor, una manera de traducir una situación que es muy probablemente fue real, pero que la dibuja en un ámbito de la ficción y nos lleva a un terreno donde uno se da cuenta de que la ruralidad tiene expresiones muy duras y yo cuando estuve trabajando en esas comunidades pequeñitas, menores de 2.500 habitantes, tan solo en México, cuando yo trabajé, estoy hablando de los años 90, había 220 mil comunidades menores de 2.500 habitantes, ahora se habla de más de 300 mil, el grado de dispersión es magnífico y pues lógicamente la pobreza y la desolación lo acompañan, el reto es muy grande de poder ayudar a estos pueblos y lo que hace Rulfo es revelarnos esos ámbitos, ponerlos en nuestra atención e invitarnos a que al pensar en ellos, al meternos a través de una novela, podamos impactar en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros pensamientos y comprender que hay mucho por hacer en ese tipo de comunidades que tenemos en nuestro México y que existen en todo el mundo. Creo que es una buena forma como justo de cerrar esto, el reconocer que Juan Rulfo nos visibiliza a un México que muchas veces ni siquiera nuestra propia sociedad mexicana queremos o estamos dispuestos a ver y que lo refleja de una manera no romantizada pero tampoco ridiculizando a nadie sino de una forma bastante real y creo que eso es de admirarse, no por nada sigue siendo de los libros más leídos también en México, no por nada también inspiró a Gabriel García Márquez y pues nada yo creo que les invitamos a que lean su obra, a que asistan a la biblioteca comunitaria también y no sé si gusta decir unas últimas palabras antes de que terminemos la entrevista. Si comentaste alguien una cosa que me parece muy importante, que él con su trabajo de fotografía alimentó su trabajo literario, eso es una cosa en donde la fotografía alimenta el trabajo literario y el trabajo literario alimenta la fotografía. De hecho se expresa que una foto con respecto al cine es como un cuento con respecto a una novela y entonces uno puede ver un rufo en la fotografía que precisamente por ser un un hombre que cuando abría el ojo y la luz entraba en su ojo podía descifrar la mejor fotografía, la mejor toma, la mejor representación de eso y que después lo llevó al cine porque también escribió guiones de cine. Entonces ustedes podrán ver en estos dos libros un camino fascinante de lectura y creo que este concepto de la biblioteca comunitaria que estamos lanzando en la UNAM Canadá con el consulado de la embajada de Canadá, de México en Canadá, perdón, puede ser un camino también para reconocer y poner al alcance de mucha gente el valor de esta obra. Y ese es el impacto, que todos podamos concebir e indignarnos de esta situación adversa para tantos pueblos y poner un poco de de nuestros elementos de trabajo día a día para que pensando en ellos podamos tener mayor presencia y lograr una transformación. Pero eso es lo que hace Rufo. Hace una gran transformación con su trabajo. Nos invita a pensar, nos invita a reaccionar de otra manera y a sentir lo que es lo árido de las poblaciones muy humildes y lo difícil que es cultivar, crecer y desarrollarse en condiciones tan adversas. La narración de él es fantástica, una invitación muy cordial. De veras, Rufo es un gigante de la literatura mexicana, hispanoamericana y de la literatura mundial, como lo dicen los que conocen sobre el tema. Ok, pues muchas, muchas gracias por su tiempo, doctor. Y pues yo creo que nos vemos ya sea en la obra de Rulfo o en la Biblioteca Comunitaria o donde sea aquí en UNAM Canadá. Y pues muchas gracias y pues nada, les invitamos a que consulten su obra, ya sea fotográfica o también literaria. Será un placer y les quiero decir ya para cerrar que la biblioteca de la UNAM Canadá, que no es lo mismo que la biblioteca comunitaria, es una biblioteca formal, lleva el nombre de Juan Rulfo y con justa razón. Es un emblema para nosotros el maestro Rulfo.